Sé que tú llorarás cuando ya no esté a tu lado Lágrimas surcarán por tus mejillas Al recordar aquellos bellos momentos que pasemos tú y yo Ingrata Guaracina Claro que vas a llorar, claro que vas a sufrir Al verme en otros brazos de rabia vas a llorar Claro que vas a llorar, claro que vas a sufrir Al verme en otros brazos de rabia vas a llorar Tu pelo te jalarás, tu labio te marronerá Al verme en otros brazos de rabia vas a llorar Tu pelo te jalarás, tu labio te marronerá Al verme en otros brazos de rabia vas a llorar Ya lo verás ¿Ahora por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Acaso no te acuerdas? ¿Cuándo llegaba tarde? ¿Qué me decías? Estoy cansada, por favor, me duele mi cabeza Perdóname por el mío Por favor, que me insistas más Es demasiado tarde Porque en este cachito duerme otra mujer Que sí sabe valorarte Y me quiere sin condiciones Que bonito es el amor Cuando me compres chifón Tú misma tienes una cualfante Ahora me he tratado así Ahora Que bonito es el amor Cuando me compres chifón Tú misma tienes una cualfante Ahora me he tratado así Ahora sufra, sufra Jugaste con mi amor Eso no tiene perdón Haciste por tanto celos Ya ves lo que te pasó ¡Síguela, síguela, síguela! Jugaste con mi amor Eso no tiene perdón Haciste por tanto celos Ya ves lo que te pasó Todo mal que se hace es en bala No se puede, no se puede No olvidar a quien se quiere De la mutación y el odio No hay distancia que se pare No se puede, no se puede No olvidar a quien se quiere De la mutación y el odio No hay distancia que se pare Para ti, con mucho cariño Se adentra en YouTube ¡Vamos a sinergia! El odio ¡Apáro! Toririo Polo Mucha mejor grabando en estudios de grabaciones J.P. Sin comprotencia, sin comprotencia la mejor Oh no, por ir yo te puedo No vas a decirlo, no vas a decirlo Hey, 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 hey Hey, 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 hey Chica, chico, ven a la pala Una manecita, otra manecita Nueva la colita